El tigre decente Made you see it On the block with my own boys Trying to smoke a blunt Dale DJ Tíralo Yeah Es que la estoy viendo del pasillo Con su traje amarillo Y me vuelve loco Y me vuelve loco Poco a poco No sé como esa shawty Me dio un reo Y me guanto Yo le meto Violento poco a poco ¿Cómo? Yo le meto Violento poco a poco Es que me vuelve loco Loco Con su traje amarillo No puedo controlar tu cuerpo Baby Pero te puedo enseñar el proceso Baby Ven a mi casa Baby Y lo hacemos en el piso Poco a poco ¿Cómo? Ven a mi casa Baby Y lo hacemos en el piso Poco a poco Yeah Para que me Beba loco Yeah Give me an ass My son Tojo Baby Uh Falling in this bitch Kill it Everybody On the block Trying to fuck with me Uh Uh Yeah Oh Yeah Yeah I 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 Gracias por ver el video.